El aborto en la República Argentina Un proyecto de ley que se quiso instaurar Finalmente no fue aprobado Hoy sí, ya fue aprobado en nuestra patria ¿Por qué digo que esto podía pasar? Porque esto venía ya planteándose desde hace tiempo En gobiernos que eran O más bien de corte socialista O de corte liberal Aborto es igual a Dominación Aborto es igual a FMI Aborto es igual a Organización Mundial de la Salud Bajo la capa del aborto Se nos quiere imponer a nosotros Una especie de control de la natalidad Como todos los países menos desarrollados Que otros se intenta dominar Así por control de la población Los católicos Y las personas de buena voluntad Hemos intentado luchar Contra esto que parece Un nuevo homoloc Que se va comiendo a sus propios hijos Y puede llegar a pasar Que aquellos que hemos estado Batallando en esta pelea Podamos desmoralizarnos Y está bien Desde el punto de vista natural Uno siente una cierta tristeza En lo más normal del mundo Y está bien que así lo sea Pero hay que recordar siempre Que el día de mañana Cuando nos presentemos En el tribunal de Dios Dios no va a contar Más bien cuántas batallas ganamos Sino cuántas cicatrices tenemos O sea, cuántas peleas Hemos dado Por eso es que Si bien uno puede Sentirse triste O apesadumbrado Ante esta situación Rápidamente hay que levantar Las cabezas No hay que dejarse En este caso Bueno Abatatar Como decimos aquí En mi país A mí por cierto También me consuela Algo que no es dogma Es una mera opinión teológica Pero es que así como El día 28 de diciembre Hace dos días Festejábamos La fiesta, la memoria De los santos inocentes Aquellos niños que fueron Masacrados por el rey Herodes Ante el nacimiento De nuestro Salvador Y son considerados mártires Los mártires santos inocentes Me consuela pensar Que estos niños de hoy Como son masacrados Y son quitados de la vida Por gente que realmente Quiere desecharlos Me consuela pensar Que de algún modo también Son mártires o testigos De la vida Con V corta y mayúscula De nuestro Señor Jesucristo Es una opinión teológica No digo que todos los niños Abortados vayan al cielo Por cierto Pero creo que de algún modo Dado que en los tiempos modernos La vida está tan puesta en juego La vida humana Y como el autor de la vida Es nuestro Señor De algún modo De algún modo digo Son testigos de la vida Es decir de Cristo Bien A no bajar los brazos A levantar las cabezas A saber que todo lo que Hemos hecho En pos de la defensa De la vida Desde su concepción Como nos manda la iglesia Como nos manda el sentido común En algún momento Va a ser recompensado Y saber que en gran parte Esta es una batalla Que depende De los laicos De los laicos ¿Por qué digo de los laicos? Porque son ellos Los que ahora Como antes Deben dar sobre todo La pelea En distintos ámbitos Desde Hacer tomar conciencia A las personas Que el aborto Sigue siendo un crimen aberrante Por más que esté ahora permitido Hasta incluso Tratar de poner Todos los medios posibles Al alcance Para intentar Que esto No se aplique Dios los bendiga mucho No entristecerse Saber que Cristo Ya ha vencido al mundo Y que no te la cuenten Si les gustó el video No olvides darle a me gusta Suscribirse Activar la campanita Y comentar Para nuevos temas Pueden dejarlo aquí abajo Como sugerencia En los comentarios Y también pueden seguirnos En nuestro sitio web Donde tocamos temas De actualidad De apologética Y de formación Dios los bendiga Que no te la cuenten